La demanda en Panteló es la misma, la licencia definitiva al cargo de presidente municipal de Raquel Trujillo y la instalación de un consejo municipal con Pedro Cortés al frente, solo que esta vez el grupo de autodefensa El Machete arribó al Palacio de Gobierno de Chiapas. Tensión se vivió en el centro de Tuxtla Gutiérrez, pues frente a Palacio se manifestaba El Machete, en tanto que atrás, a menos de 50 metros, estaba la protesta que montaron ayer 25 de octubre los familiares de los 21 desaparecidos en Panteló, quienes acusan a la autodefensa de haberlos secuestrado hace tres meses. La población de Panteló dijo que quiere paz. Una mujer habló en representación y aseguró que el presidente Raquel Trujillo lo reprimía si lo denunciaban. Raquel Trujillo Morales, quien funció como síndico y presidente municipal en el periodo pasado. Él mismo dejó herido al pueblo, asesinando a su misma gente, que un día le dio confianza. No teníamos derecho a denunciar y si lo hacíamos de regreso al pueblo, la gente criminal nos asesinaba. Uno de los pobladores que fungió como vocero hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación que priva en Panteló. Pidieron no más asesinatos y para ello es necesario desterrar el crimen de las instituciones municipales. Creo que ustedes se enteraron desde hace varios meses de que en Panteló hubo saqueos y no fue culpa de la gente, fue culpa de Raquel Trujillo Morales. Es por eso que estamos aquí presentes. Somos 84 agentes y 84 comunidades que nos unimos en contra de la delincuencia organizada. Nosotros ya no queremos más muertes en Panteló. Hemos callado por varios años. Fuimos amenazados por el crimen organizado que encabezó y financió Raquel Trujillo Morales que hoy es presidente electo de Panteló. Ante la pregunta insistente sobre los 21 retenidos, el vocero evadió el cuestionamiento y lanzó que la autoridad tendrá que decidir si está a favor de las minorías o las mayorías. Lo único que podemos decir es que hubo mucha inseguridad en el pueblo y estaba encabezado por Raquel Trujillo Morales y ya no lo queremos ahorita. En el secuestro de esas personas, las familias están allá plantadas también como ustedes. Él va a decidir si se va en la minoría o en la mayoría. Aquí está la mayoría, la mayoría de los 84 agentes que vienen de Panteló. En tanto que los familiares de los 21 retenidos, que este 25 de octubre eran confrontados por elementos policíacos, este 26 los resguardaron entre barricadas para evitar alguna confrontación. Ante la mirada de los machetes que pasaban atrás de Palacio de Gobierno. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.